Yo, Kimberly, pa' hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? No es que me estaba peinando. ¿Para qué quiere este bolso? Cállese. Vea lo que me encontré. ¡Oh! ¡Está bonito, un perrito! Trajo un perro para la casa, Yuri. Mierda. A mi mamá no le va a gustar eso. ¿Y usted se va a ir de chimoso o qué? Pues no. Pero tarde o temprano se va a enterar. Ay, ay. ¡Guau! Guau, guau, hace mi perrito. ¡Guau! ¿Qué suena así? Yo no escuché nada. ¿Y usted, Kimberly? Yo tampoco. ¿Y qué fue lo que sonó guau? ¡Guau! ¡Guau! Papi, a usted cómo está de simpático. Sí, ¿qué van las ganas? No, pues tan cómica. Muestra a ver qué trae en ese bolso. ¡Guau! Un perro. ¿Usted? No, mamá, no le hagas nada. Házmelo a mí. Sí, tome. Sí, échela a ella. Usted, como siempre, es defensora de pobres. ¡Corre para allá! Y usted, Yuri Nayeli, me saca ese chandoso de aquí. ¡Ya! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué dice? Jenny, pero no hemos sacado a Yonemi. ¿Quién más cochinado vamos a sacar al animalito inocente? Yon, usted no se meta. Que usted no le va a limpiar la poposeadera y la miadera a ese perro. Es una perra, pero de raza. Hoy en ochenta horas voy a mi casa. Mire, me voy para donde la vecina. Y después de que ella termine de hablar de todo el mundo, nos quiere ver el chandoso en mi casa. Ay, papá, qué pecado. ¿Va a dejar que echen el perrito de la casa? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Es el perro o yo? Yo no me voy para ningún lado. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Mi mamá no la quiere aquí. Yo creo que... Reunión familia. Los escucho. Propuesta número uno. Mayden. La limpiadora. Cada vez que la perrita se orine o haga del dos, ella limpiará con papel, olor y trapero. Así, limpiando sus necesidades, mantendrá una casa ordenada y limpia. ¡Hue... ¡Papá de perro! ¡Churi! ¡Ahorita voy! No me convence. Usted sabe que yo ya quiero mucho. Y ya consentía de casa. Yo creo que trata a la perra mejor que nosotros. Mira, mi amorcito, ¿verdad? Claro, no es que la perra se hace caso. Uy, qué tío tan envidioso, ¿cierto, mi amor? Sí, ve que sí, que sí. Kimberly, la hace adora. Te encargará del aseo de la perrita, su cabello, sus dientes y el aroma. Va a llegar un tiktok. Será la encargada principal de que la perrita tenga siempre su glow up. ¿Qué es eso? Que ese sonora perro sucio. ¡Dímeme! Creo que quedó bien seca. No sé. ¿Qué más tiene? Johnny Smith será el paseador. Encargado de sacar a la perrita una vez al día con su correa. Lo educará y fomentará un buen comportamiento en el canino. Así la perrita será estimulada para tener una vida más alegre. Bueno, te va a soltar un rato. Pórtate bien. Y sí, men, como le estaba contando. La niña del colegio es la que me gustaba mucho. Y sí, men. Ya tenía novio. Por favor, di guau. Y por último, Alexa, la alimentadora. Su misión principal es darle de comer tres veces al día con su respectiva agua. Así la perrita crecerá sana y fuerte. Eso es que tiene hambre. ¡Alanza! ¿Y qué tal si? En un momento que tenemos otra contrapropuesta. Papá. No, a mí no me metan. Cuando llegues del trabajo ya no te sentirás decepcionado y mal querido. Porque tendrás el cariño de una bolita de pelos que te dará mucho amor. Sí, porque este chino a uno no lo recibe ni con un peo. ¿Cómo es que está diciendo, don John? No, Jenny, usted me va a perdonar, pero yo opino que... ¡Nada! ¿Qué opina Nicocho Cuartos? Que mejor no opino. Está cachorra. Y cuando chillan las noches... Alexa les puede poner sonidos de ballenas. Pero si nosotros no tenemos a Alexa. Me refiero a mí, tonto. Y cuando esté mordiendo los zapatos... Para eso va a tener juguetes, mami. Además, no creo que se atreva a tocar los zapatos de John Ben. Vean a esta. ¿Y qué tiene mis zapatos? ¿Tenemos un trato, señora madre? ¡Mis flores! ¡Listo, Chandoso! ¡Hasta aquí llegamos! ¡No, por eso yo estaba aquí! ¡No, no, no, mamá! ¡Cámbese, cámbese! ¡Tranquila! ¡Uy, mamá! ¿Qué va a hacer? Vean que es una legalidad inofensiva. ¡Mamá, miren la carita! Bueno, está bien. El perro no tiene ni la culpa. Le voy a dar la oportunidad. ¡Chacarrón! ¡Chacarrón! ¡Tienes una preciosa peluvita bonita! Sigo sin entender porque esta gente me habla como si fuera retrasada. ¿Y cómo te vamos a poner? Sí. Recochita. ¡Bienvenida, Recochita!